Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, danos tu gracia para poder meditar esta Palabra. Sin tu presencia no podemos, lo reconocemos. Y te pedimos que bendigas a todas las personas que están participando de este acontecimiento, de este evento. Les dije que estamos en el discurso escatológico. Capítulo 21, versículo 5. Y ahora entramos en el capítulo 21, versículo 12. Inmediatamente tenemos una clave. ¿Por qué? Porque en el versículo 12, bueno, desde el 7 empieza final de los tiempos y anuncio de las persecuciones. Y vamos a leer qué dice aquí en el versículo 12. Dice, antes, el Señor nos ha dicho antes que estemos atentos, que cuando oigan hablar de guerras y revueltas no se asusten. Capítulo 21, versículo 9. Eso lo estuvimos analizando en estos días. Pero el Señor dice que ante todo eso los detendrán, los perseguirán, los arrastrarán a las sinagogas, a las cárceles y les harán comparecer ante reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Eso ha pasado toda la vida. Han perseguido a la iglesia y en muchos países están persiguiendo a los cristianos y los están masacrando y los están matando. Eso ha sucedido siempre. Y a nosotros no nos ha tocado todavía y en algunas partes de nuestro país ha sucedido también. Esto será ocasión para que den testimonio. Mira eso. Yo lo decía en cierto momento con la muerte, con la transformación gloriosa de mi madre cuando murió. Yo dije que ese es el momento más grande para yo confesar mi fe. Para yo decir que creo en Jesucristo, que creo en la resurrección, que creo en la vida eterna y que me voy a encontrar con mi mamá. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Un problema es la oportunidad para confesar la fe. Un problema no es la oportunidad para perder la fe, para dejar de orar, para no ir más al templo. Pero no, Señor. Un problema es la oportunidad para dar testimonio de que tú eres discípulo de Jesús. Y luego dice que Él nos dará una sabiduría que nadie nos podrá contradecir ningún adversario. Así que el Señor nos invita a la perseverancia y en la fe. Amén. Orando con la palabra. Amén.